Yo pienso que el equipo en este momento, la mentalidad que tenemos es que cada partido es una final y sabemos lo que nos queda, lo que tenemos que hacer, lo que nos toca y cada partido lo vamos a enfrentar como si fuera el último. El campo vuelva es un campo muy complicado y que tenemos que tener mucha tranquilidad, mucha calma sobre todo y creo que generar muchas opciones de gol y ojalá poder concretar las que tengamos. Vuelva es un rival complicado acá pues digamos el partido de ida que tuvimos pues fue complicado hacerle gol y sabemos que en su campo son mucho más fuertes y que allá va a estar muy difícil poder poder lograr los objetivos, pero es lo que queremos en este instante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.